nuevamente le damos una cordial bienvenida a todo nuestro querido público a todos nuestros queridos suscriptores que día a día nos brindan su gran apoyo mirando todos los vídeos que creamos con mucho cariño para ellos dejando su comentario dando su like y nuevamente estamos aquí en compañía de nuestra espiritista nacional a carmen cita como siempre nosotros señora carmen le agradecemos el tiempo que nos brinda por abrirnos la puerta de su local para grabar todos estos interesantes vídeos que nos gustan tanto a nosotros como a todo el público que siempre la ve en esta ocasión señora carmen venimos donde usted ya que quisiéramos que nos brindara algunos tips para saber cómo podemos proteger nuestro hogar proteger nuestra familia o protegernos a nosotros mismos ante la brujería la hechicería las envidias y todas las energías y pensamientos negativos que nos pueden rodear en el día a día como seres humanos de igual forma como siempre yo le deseo la palabra a usted para que le envíe un cordial saludo a todo su querido público que siempre ve todos sus vídeos bueno primero les doy esta voz de agradecimiento por todo lo que me llamaron y eso que estuve en méxico pues fui que me llamaron para limpiar una finca y una vez aprovecha para hacer una limpia creo que ahí mi manager lo puso lo puso en él en el instagram en el instagram porque usted sabe que el médico solo se cura yo me limpio pero yo voy todos los años a méxico cromi pero hacen esa limpieza así mismo hay que limpiar las casas proteger y mira que no han de creer me estaba limpiando allá y cuando llegué encontré mi mi protección en el piso con sangre adentro cuando yo abro un poco la puerta yo me asusté porque hay dios mío entraron que pasó y han hecho arvales mi protección estaba en el piso toda podrida o sea que me tiraron algo mientras me fui como yo me limpie eso recoge hay muchos que enferman niños perros es bueno tener un perro o un loro un gato un animal es muy 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 bueno tenerlo porque ellos recogen no es que les estemos deseando más los animalitos no pero ellos nos protegen y hablemoslo de esa manera para eso hay muchas clases que no 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 terminarían el día de hoy pero si usted gusta con mucho gusto ustedes vienen y yo les digo según qué clase necesitan porque hay muchas clases con sábila con ajo macho amuleto de en bolsa grande es como decir de estas que yo traje de perú cantidad según una llena de resguardo este que tengo yo de protección contra lo malo y el dinero a mí no me falta gracias a dios nunca hay muchos que tú lo cargas encima o lo carga o en la casa no haces lo que sí mientras vienen les digo que cojan una vasija de cristal hay de hasta de un dólar hoy en día cosa barata porque los chinos tienen eso toda dólar una vacía así más o menos no muy grandota casi llena de agua de la y si es fría mejor y compra un paquete enterito de alcanfor cuadrado no redondo no lo partes lo echas ahí en el agua y lo metes debajo de la de una cama o atrás de una puerta y lo es ahí no lo cambias cada tres días botas el agua la echas afuera y dice lo que sale su corazón que lo malo queda recogido se vaya así hace hasta que él en lo que esté hecho se seca cuando ya esté bien seco a veces se dilúe si se dilúe y se seca fue que recogió y si no es que le queda algo malo entonces vuelve y lo hace en la otra esquina mete uno con siete alcanfor pero esta vez no va a montar el agua lo va a dejar hasta que se seque y lo que quede lo parte bien y lo machaca lo machaca y lo quema eso es solamente algo algo básico algo básico y barato porque aparte de eso hay que limpiar mucho y hay que más mucho incierto del mucho sabor señora carmen sería más o menos para limpiar malas vibras para recoger los malos que le tiran recoger las malas vibraciones alejar todos los malos purificar la casa por eso te digo meter bajo la cama cuando peleamos las parejas es muy bueno para eso purifica y adicional a esto señora carmen que muchas personas nos han preguntado o nos han consultado venimos donde usted porque usted es la experta para proteger por ejemplo del hogar que pueden utilizar las personas para proteger su hogar de envidias de brujerías que le quieran echar o de estas malas vibras que sabemos que existen mira hay algo cosas muy buenas pero una vez yo dije así por televisión que el baño de tal con tan dios va a estar era bueno que yo lo tenía lo que sale lo preparaba y a los ocho días me llamó vino una señora otra me llamó ay mire yo hice eso que usted me hizo y y se me se le quebró si yo le dije a usted no harán eso en su casa vayan donde alguien que si se le quiebra de traína de grasa que le cogió un carro a un niño que casi se le mata ni porque muchas veces por no ir donde uno a pagar diez o veinte dólares hacen sus cosas en la casa entonces yo por eso ya es y me pongo yo a decir que porque hay gente que no hace las cosas como son todo tiene un proceso todo tiene una oración lo que sí le digo que la primera protección que hay es el sal 91 del 27 señora carmen también hemos visto que mucha gente ha hablado sobre que uno puede realizarse una limpia utilizando un huevo que qué opina eso es lo que no quería decirlo pero eso es lo que yo le dije que le lo dije en un canal que no puede ser yo lo dije esto hasta puse una persona y que quisiera y yo también me lo hice no se lo hagan usted en casa estoy a una oración pero eso es mi secreto tiene otras cosas por encima que son traídas de cuba que no las venden para limpiar la persona en perú también lo hacen pero de diferente manera pero si ese huevo se te quiebra es peligroso porque hay que tener mucho cuando se resbala en perú lo hacen lo limpian se limpian y es por eso en una vacía con agua el que sepa tiene que saber leer y ahí sabe yo lo sé hacer también y precisamente yo mando a la persona a que compre los huevos y le digo tráigame tres porque yo lo limpio y le digo tráigame siete porque hay unos que salen dañados porque la mando a que lo compre aquí ya que hay los demás están a hierba los amerios porque no solamente con el huevo pero qué pasa que si yo te limpio y no te somereo no te sirve también las palabras que hay que decir la clase de incienso según tu signo según el signo de la persona es muy bueno lo mejor que hay yo inclusive sacaba gente de aquí en el estómago de la cabeza pedazos de sangre por eso yo le digo traiga los huevos que es de gallina de patio mejor que no está en la nevera así no puede decir me hizo truco porque lo limpio y en presencia ya le digo mire lo que voy a hacer y la limpio nos hay personas que le dicen cierre los ojos y te hacen otra cosa no yo no aquí es con honestidad por eso limpieza el huevo es buenísimo para que saberlo hacer entonces señora carmen usted recomienda que sea las personas mismas no se realicen esto sino que vayan donde un experto que sepa yo que sé y yo no me lo hago me da miedo nadie me lo dice puede pasar señora carmen si se le rompe el huevo a la persona un accidente cortarse que dice que te roben morir un animal con un familiar se puede ocurrir algo malo que pueden preguntar si pasaría el efecto contrario claro le caería más energía negativa a la persona claro que sí bueno un mensaje para todo el público que nos ve que esta limpieza tiene que realizarse con sumo cuidado y sería una persona que se hable con una persona que sepa y siempre llegan ustedes los huevos no me lo hacían ayer y para la protección personal señora carmen sabemos que existen muchos instrumentos como tal talimanes medallones yo para menos cargo siempre conmigo el tetragramatón esto algo es muy difícil de conseguir este es cuando el dinero a mí me falta el dinero y es el tetragramatón y en la cartera tengo san benito yo cargo bastante y aparte de eso esto están rezados está rezado y también tengo aquí aquí pero por dentro aquí están los siete puntos pero eso tiene 40 años me cortaron y era una persona que me lo hizo era no brujo una persona que sabía pero era médico porque trabajaba con san gregorio hernández y lo me lo metió aquí me coció y en la pierna tengo otro por eso se me ha visto mucho últimamente este año con rodillera porque me han tirado a los pies para que no trabaje pero no han podido me he caído me he caído no me he quebrado sólo me he lastimado pero gracias a dios no me he quedado pero es esa protección que usted posee en referencia a las heridas que usted dijo que le realizó la persona que era médico ya es una protección mucho más para toda la vida y de todos los talimanes y medallones que existen cuáles son los que usted más recomienda que recomiendo no el que la gente más busca san benito tetragramatón que lo traigo de colombia se me acabó pero me va a llegar si dios quiere y la piedra de ara la gente no la está llevando ese es para que el dinero no te falte una protección y te llegue solito la gente dice solito si yo estaba en méxico y un señor amigo mío me dijo me dijeron que se hace en méxico ahí te regalo 200 dólares porque sé que méxico es caro otra persona y te doy 50 solito llega muy interesante y de igual forma e investigar un poco sobre el tetragramatón lo que pude investigar o llegar a conocer es que uno de los talimanes más poderosos que existe y que no viene de ahora sino del tiempo del rey salomón toda la vida si muchos años y es muy interesante toda esta información es que para algunas personas escépticas quizás esto sea un simple cuento pero realmente tiene una historia detrás todas estas cosas y desde tiempos bíblicos son personajes bíblicos exacta como el rey salomón y señora carmen también queríamos consultarle sabemos que siempre se ha dicho de que las brujas vuelan de que no sé se transforman y ese tipo de cosas sabemos que usted una persona de mucha experiencia en estos temas es verdad que las brujas vuelan es verdad que los hechiceros pueden volar los hechiceros no hay brujas y la que son brujas de verdad sí pero yo me acuerdo cuando era muy niña que no se oía eso en la ciudad eso se vea mucho en los campos en las fincas porque yo era una niña y cuando hablaban y que uno estaba ahí lo escondían a uno no querían que uno gira cuenta de nada y a mi abuelo era un hombre alto buen mozo porque la bruja ataca a los hombres no a las mujeres y era parecía un todo arañado chupeteado le era vio de una finca en el monte hasta que ya le contó a una vecina el que no había hablar y dijo decir no sé que sean piadosa va a la iglesia esto me pasa esto y señor ya son brujas si alguna persona que usted no le hizo caso porque está enamorada de usted le dijo no hay yo no creo en eso yo creo en dios y yo oro y no hay que creer en todo animal usted hablando como de 100 y pico de años porque el vídeo como 100 y murió hace como 50 años fue muy longevo su abuelo si toda la familia por parte de mi mamá han muerto 90 100 110 102 y que cree usted ella le dijo vea con unos carzoncillos suyos se los pone dos o tres días le dice no yo me muero bueno es por su salud póngalo entonces dos días al segundo día lo coge al revés subí a las seis de la tarde al palo de un palo cerca a su casa al estar lleno de árbol era una finca y cocina un huevo y coge el huevo y arriba la casa le quita la cascara arriba pero no lo espera todo ni que se haga lo de adentro y lo pone encima del calzoncillo del árbol sin sal y la bruja la va a coger ahí toda la noche pelando el huevo porque a ella les encanta la sal a las brujas sin sal y ahí estaba con la persona y al otro día también muchas muchas veces cuando la bruja no hace eso al otro día la primera persona que va a tocar en su puerta pedida de azúcar o sal es a la bruja y de igual forma le tengo otra consulta señora carmen dentro de la ciencia esto se le conoce como la parálisis del sueño que es esto que ocurre cuando uno está durmiendo pero uno siente como que algo un ente algo lo ataca y uno no puede moverse y uno sabe que es algo algo lo atacó y a mí me pasó esta semana y comencé a reprenderlo en el nombre de dios y traté de zafarme y no podía moverme no podía hablar y no creo que sea un sueño porque lo curioso fue que me desperté hablando entonces yo quería saber que usted nos dijera si si esto es simplemente un sueño o si esto puede en realidad ser un ataque por parte de algún espíritu un ente como como se le pueda llamar si te cuento que a mí me ha pasado también infinidad de veces no una vez yo tengo un hermano que era sacerdote gnóstico él ya murió y el toro que ha pasado hasta ahora él me lo dijo a mí vino aquí a panamá a una reunión hace 25 años lo que está pasando por eso él estaba casado con una gnóstica y ellos no tuvieron la mayoría no tienen hijos porque mi amaneciada que un nieto le dijo no mamá lo que va a pasar en 25 años es horrible y yo no quiero saber que voy a faltar y miren murió a los 50 y pico de años le dijo yo no voy a ir joven de este planeta fue lo que nos dijo a él le decían cuando uno entiende eso y sabe esto los tildan de loco exacto yo jamás porque yo sigo yo digo que esto es hereditario yo tenía una tía que fumaba tabaco tenía un tío de la misma por parte de mi madre que vendía hierbas que se antiguaba y por parte de otra que fumaba tabaco le di a la hermana mi mamá unas hijas de ella sobrina mi mamá hija a la que fumaba tabaco también le di a tabaco los hijos les gustaban me pagaban para ir de Cali a Pereira y me llamaban maestras y todo iba gente muy importante la gente dice ay el que va a ir a leer el loco es pobre es no sabes ignorante para que vea que la gente más prestigiosa viene a estos lugares aquí hemos visto psicólogos políticos psicólogos que han quedado después en el psiquiatra por no venir a mi última hora políticos pero son cosas que no se puede decir si yo soy testigo el nombre de nadie porque es como cuando usted se confiesa gente demasiado importante de todo pero eso es lo que se confiesa que no podemos uno puede decir el culano 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 no pero si no nosotros pero nosotros somos un instrumento ante Dios a mi me paso llegué hasta la hora con la puerta cerrada y mi esposo que era Rosacruz es que yo estaba metida en un Rosacruz mi esposo ese esposo mi hermano sacerdote gnóstico mi otra persona siempre está rodeada de personas similares a usted angióloga yo espirituista muertera hemos estado rodeada de todo eso yo no puedo decir que mi hermano era loco pero todo lo que está pasando él me lo dice hermana yo no te puedo decir todo pero a ti si te lo digo como cuando tú dejas la cama extendida los zapatos por aquí para allá todo el día usted está desesperado haciendo las cosas mal porque tiene la ropa revuelta los zapatos tira de la cama siempre se van y no tienden ni la cama yo lo primero que hago cuando me levanto es tender mi cama y acomodar los zapatos ya fue mi cepillo me abro todo mi capa y me abro para ir a trabajar usted dice que esto tener todo desordenado influye en la vida de uno personal si señor en la vida personal si tenga todo desordenado así mismo va a estar tu vida así mismo si usted uno que no sabe qué hacer lo mismo que irse y volver salir y volver así está todo el día yendo yendo otra costumbre que no se hace porque los espíritus lo guían mal si tú vas siempre a trabajar por él este lado cambia un día por aquí otro día por allá otro día por allá otro día por allá así tú en realidad los ladrones y los espíritus malos y ahora que menciona los espíritus señor Carmen entonces referente a la pregunta que le realicé se puede decir que esto esto que nos pasa cuando estamos durmiendo es que salimos en astral realmente entonces es un ataque espiritual salimos en astral nuestro cuerpo sale está ahí nuestro espíritu el cuerpo está aquí por eso al otro día usted yo visto a esa persona yo en esos días vi eso entonces referente a lo que usted dice que salimos en astral usted quiere decir que todas las noches que nos acostamos a dormir nuestro espíritu sale al plano astral no todas las noches eso tiene su tiempo la luna tampoco todos tienen ese privilegio y luego segundo no se asusten si usted está cerca y usted siente algo no llame a la persona porque se puede morir puede quedarse ahí muy interesante esto de los viajes astrales he leído un poco acerca de esto y la verdad me parece muy muy interesante diría yo que se puede decir que ya que todos los seres humanos somos espíritus ocupando este cuerpo humano se puede decir que el mundo astral o el plano astral sería nuestra verdadera realidad nuestra verdadera realidad y de igual forma señora Carmen hay una consulta muy muy interesante realmente se habla mucho de pactos con demonios con el diablo que la gente hace que si para tener riqueza fama poder se habla incluso de grandes presidentes políticos dictadores que se dice que han realizado este tipo de cosas le preguntamos a usted como una experta en estos temas realmente se puede realizar este tipo de pactos si se puede pero no saben lo que se mete el único pacto que tú tú puedes hacer y te va muy bien toda la vida es con Dios pero ese es el más difícil porque es más fácil hacer el mal que manejarse bien para mí para mí que no me gusta nada de matar ni animales ni nada de eso no hay como el pacto con Dios porque yo conozco muchas personas en Chiriqui hubo una muchacha que hizo un pacto con el diablo y no le dijo a nadie hasta que se cumplió los 20 años porque ella quería tanto a su papá que quería que su papá fuera rico tuviera riqueza si al morirse ella no le importaba ella fue llorando donde mí fue a mis casas yo trajaba mi casa ¿por qué? porque ella se metió por medio de la guija que eso no se lo recomiendo a nadie hizo el pacto le fue muy bien cuando yo empecé a santiguarla ella se transformó tan horrible ella no fue yo le dije no señora en nombre de Dios llévesela porque yo en realidad usted para sacarle todo lo que ella tiene se necesita mucho dinero se necesita nos puede atacar ya la habían llevado que a la iglesia o el llévela van a crear un exorciente dice que había bueno tiene que haber algo bueno porque el mal no puede prevalecer sobre el bien totalmente totalmente pero debe existir una solución pero debe ser muy difícil hallarla porque se mete en un problema hallarla no es más no es difícil sino que la persona tenga de su parte y quiera hacer porque las personas que realizan estos actos no tienen ni idea en el problema en que se meten pero es que los tiene que hacer un sacerdote y tampoco todos los sacerdotes tienen permiso solamente ciertos entonces usted confirma que si son ciertos e incluso tuvo un acercamiento con una persona que realizó este tipo de pactos si muy interesante señora Carmen realmente porque esto vive entre el mito y la realidad mucha gente muchas personas no creen aquí no estamos diciendo que es cierto si lo he visto no estoy mintiendo pero cada cual crea lo que crea porque vivimos en un país gracias a Dios nuestro Panamá que existe libertad de culto palabra y expresión ¿por qué lo hago? porque yo me estoy amarrando a la constitución panameña uno de los artículos que dice libertad de culto palabra y expresión no queremos que el público vaya a pensar que la señora Carmen realiza pactos con el diablo yo estoy diciendo lo que veo simplemente nosotros le preguntamos la curiosidad para saber si es verdad claro pues seguro que yo jamás lo haría se lo juro ante Dios nací con mi poder lo puedo prevenir como alguien me ha prevenido a mí mira eso cuidado y no lo hago yo también porque soy humano puedo cometer un error y le agradezco o si alguien me dice vea no haga eso haga eso pues para eso estamos para servirles con referencia a su viaje en México señora Carmen queríamos preguntarle ya que estuvo por allá sobre la Santa Muerte que nos puede hablar usted sobre la Santa Muerte para qué se utiliza qué se puede obtener con ella háblenos un poco acerca de la Santa Muerte ya que ha crecido mucho la fe hacia esta figura en el mundo en Panamá aquí no no se ve tanto pero mundialmente sí en varios países se ha adoptado la adoración a la Santa Muerte ya que usted detuvo en México quién mejor que usted para pues que nos dé una explicación a nosotros y a su público acerca de la Santa Muerte primero que yo te quiero decir que no la palabra no es adoración ellos no la adoran son devotos creen en ella le piden porque la adoración a Jesús y a la Virgen de Guadalupe sigue en pie es misa a la Virgen visitan mucho tanto mexicanos como turistas mucho porque yo estuve en las dos iglesias en la vieja y en la nueva más adelante mandaré las fotos no adoración sino como yo pedirle a un santo pero primero yo le pido a Dios le digo ay señor yo le pido a fulano como un como a la Virgen de Guadalupe esa es tu madre fui a pagar una promesa eso es que yo fui porque yo estaba muy mal de una naciente y bueno estoy caminando voy todos los años y la adoro porque la madre de Dios la santa muerte le tienen una fe grande única pero no más ni que a la Virgen de Guadalupe ni más que a Dios no porque yo voy todos los años y estaba allá lo que le tienen miedo le tienen a la muerte sí es el primer el el dos el día los difuntos comen con sus muertos no les son más adoración van se visten bien elegantes van a la tumba comen ahí encima alrededor me han invitado lo que comían muertos lo tomaban y al otro día se iban nada pasaba se fortalecían ahí no mataban niños no mataban animales ¿no? ¿y para qué para qué es utilizada la figura de la santa muerte? para protección para negocios para la suerte porque a muchos les han recorrido allá para que porque tienen muchas amenazas no creas hay muchos allá por lo menos el bonero aquel bonero no paga nada el bonero allá no aquí pagan allá no pagan nada al gobierno allá pagan piso como en otros países ¿qué es piso? este pedazo aquí hay un bonero viene cada 15 días hay que pagarle a uno como esos narcos no mamá pagan piso entonces van a la Virgen de Guadalupe y a la Santísima Muerte muchos ahí no tienen ni afuera el altar en nada porque la tienen porque en un rincón si la adoraran tuvieran un altar una vela como tienen aquí en Panamá en la calle muy interesante lo que usted nos cuenta acerca de la santa muerte y una última consulta que también es un tabú ¿se puede realmente hablar con los con los muertos? ya que usted no dice que usted trabaja con los muertos sí se puede no todo según el día hay que estar bien preparado ocho días sin tener relaciones ocho días sin comer carne ahí yo tengo porque ni marido ni amante ni tampoco como carne espiritualmente soy bien preparada pero hay que estar bien sin ningún dolor bien de la cabeza porque te puede llevar o sea que sí es posible incluso hay un relato en la Biblia llamado la bruja de Endor donde el rey Saúl habla con el espíritu del profeta Samuel que ya había fallecido o sea que esto se puede decir que es una práctica milenaria sí de muchos años la mayoría todo cuando Jesús estaban las brujas los brujos los vivientes el tarot la prostitución ladrones de todo desde antes de Jesucristo esto ha sido desde siempre bueno en este caso señora Carmen le agradecemos por despejarnos algunas dudas darnos algunos consejos y de igual forma le cuento una anécdota para todo nuestro querido público yo empecé siendo un cliente de la señora Carmen por casualidad vine un día por casualidad y pasé por aquí bueno me llamó la atención lo del tarot lo hice por simple curiosidad y como dice el dicho la curiosidad mató al gato yo pensé que todo esto era pura paja y puro cuento pero usted brujo hoy estoy hablando de eso con un cliente mira mi manager empezamos así 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 yo creo que ni creía miren como que nos traemos con la mente para que la gente vea que pues las cosas de la vida ajá y bueno lo que yo creía que era paja terminó sucediendo y bueno me me convertí en un cliente de la señora Carmen y bueno me sorprendía su exactitud con la cosa que me decía por medio del tarot que varias cosas usted cree no que yo no supiera y no increíble como imposible o que o sea con duda como lo como algo que usted sabe no he encontrado no encuentro a día de hoy una explicación de como el tarot puede decir ese tipo de cosas entonces a raíz de eso yo al ver que la señora Carmen tenía potencial para poder crearle un canal de youtube y que la gente conociera su don su talento pues a raíz de eso nació esta idea este canal que gracias al apoyo de todos ustedes pues ha crecido mucho vamos a cumplir dos años dios primero y le recordamos que para que se suscriban al canal le den like que al cumplir nuestro segundo aniversario la señora Carmen va a estar haciendo grandes regalos vamos a estar escogiendo un ganador o ganador esto depende de lo que diga la señora Carmen se suscriban o recomienden o recomienden algunos ganadores para que sean acreedores algunos limpias y baños que la señora Carmen tiene aquí muy buenos para la buena suerte abrir los caminos de igual manera si desean leerse las cartas con gusto la señora Carmen le hará su lectura la dejo señora Carmen entonces para que se despida de todo su querido que la ha apoyado y le ha brindado mucho cariño qué les puedo decir ganas de venir a mi Panamá muy bueno en México no tengo que me atendieron como una reina de maravilla hasta el clima estaba bueno fresquito la atención desde el barrendero hasta el cocinero en el hotel en la calle es maravilloso vayan a México no se lo pierdan y visiten la iglesia la Virgen de Pajalupe muy agradecido muy agradecida mis corazones de ustedes y gracias muchas gracias por estar pendiente de todo miti todo en todo como se llama las redes sociales por las redes sociales muchas gracias muchas gracias les haya gustado esta conversación amena que tuvimos con la señora Carmen suscríbase al canal activen la campanita ya que tendremos una segunda parte con la señora Carmen hablando un poquito más a fondo de su vida y de todas esas anécdotas que sabemos que ella tiene que son muy interesantes suscríbase al canal